Granny capítulo 2, probablemente el juego favorito de la mayoría de fanáticos de Granny. Y pese a toda esa apreciación por parte de la comunidad este juego es bastante más complicado que el primer título, y hasta día de hoy hay gente que no logra pasárselo. Es por eso que el día de hoy les traigo el esperadísimo tutorial de Granny 2 por la puerta principal. Antes de empezar me gustaría pedirles que dejaran su like, ya que así me ayudan a saber que les gustan estos tutoriales. Les pido una meta de 4000 likes para seguir con estos vídeos y hacer más tutoriales de otros escapes. También puedes suscribirte a mi canal si te gusta todo el contenido relacionado con Granny y Slendrina. Dicho esto comencemos de una vez. Muy bien para empezar escogerán la dificultad en la que van a jugar. En mi caso escogeré Heart. Si juegan en este modo al igual que yo, recuerden que hay un candado extra en la puerta y tanto Granny como Grandpa estarán activados. Al igual que Granny 1, Granny capítulo 2 funciona con un sistema de presets. No me detendré a explicar que es un preset, ya que lo hice en anteriores tutoriales. Al comenzar la partida deberemos pulsar el botón que active el armario de pinchos, les recomiendo hacerlo dos veces y después cerrar la puerta. Con esta acción habremos conseguido que los abuelos bajen hasta el armario de pinchos, ya que Grandpa puede escuchar el sonido del armario. A continuación se pondrán en este lado de la pared, y esperarán a que ambos abuelos bajen. Cuando lo hayan hecho deberemos subir hasta la cocina, y ahí comprobaremos si estamos jugando en el preset que nos interesa, el cual es el preset 1. Sabremos que estamos jugando en el preset 1 si el objeto que se encuentra en el microondas es la llave inglesa. De no serlo deberán volver al menú principal, y volver a intentarlo hasta que les salga la llave inglesa. Cuando ya hayan localizado la llave inglesa podremos comenzar con el tutorial. No tomaremos la llave inglesa, sino que nos dirigiremos hacia el pequeño cajón que se encuentra cerca de la mesa, y allí encontrarán el primer objeto necesario para escapar. La llave del candado. La tomaremos y nos dirigiremos hacia el dormitorio de los abuelos, para tirar la llave por la trampilla del baño. Tengan cuidado de no caerse. En la habitación de los abuelos en el segundo cajón pueden encontrar la pistola Taser, la cual será indispensable para el resto del tutorial. Aprovechando que tenemos la pistola podremos disparar a los abuelos. En mi caso Granny estaba cerca. Es importante saber que cuando noqueas a Granny, Grandpa acudirá a la zona donde la disparaste. Así que deben tener cuidado, y te recomiendo que lo esperen para aturdirlo también. Así que deben tener cuidado y le recomiendo que lo esperen para aturdirlo también. En mi caso el viejo mugroso se estaba demorando mucho en subir así que fuya por el siguiente objeto necesario. La palanca. Esta se encuentra en el conducto y la usaremos después de haber aturdido a Grandpa. Cuando disparen a Grandpa asegúrense de quitarle la llave de seguridad y usarla rápidamente. Dentro de la sala de seguridad encontramos el pomo de la puerta, que también tiraremos por el hueco que da al baño. Después de eso volveremos a por la palanca y antes de tirarla por el hueco la usaremos para abrir la caja que se encuentra al lado del dormitorio de los abuelos. Allí encontraremos los alicates. Pero antes de tirarlo por el hueco junto a los demás objetos los emplearemos para cortar la electricidad de la puerta. Una vez cortado deberán tirarlo por el hueco, pero como en mi caso los abuelos reaparecieron me dispondré a noquearlos. No se preocupen de donde reaparezcan los abuelos ya que estos no pueden spawnear en el mismo piso que se encuentran ustedes. Así que no les harán spawne en la cara. Una vez que hayamos tirado los alicates por el agujero, deberemos irnos de nuevo a la sala de seguridad. Pero esta vez subiremos la escalera, y allí en un armario encontraremos la manivela de la puerta principal. La tiraremos por el hueco que se encuentra en esa misma habitación, y deberán dormir a los abuelos de nuevo con el taser, ya que nos dirigiremos hacia el sótano. Pero si estás jugando en dificultades inferiores a hard, no es necesario que los duermas con tanta frecuencia ya que tardan más en aparecer. Igualmente mejor prevenir que lamentar. ¿Cierto? Una vez en el sótano pondremos la manivela. Pero si estás jugando en dificultades inferiores a hard o sin extra locks, podrás girarla. De lo contrario necesitarás quitar un tornillo en la puerta para poder hacerlo. Así que a continuación tocaremos de nuevo el botón del armario de pinchos para que los abuelos bajen. Cuando estén bajando subiremos a por la llave inglesa que vimos al principio. Y la dejaremos cerca de la puerta. Les recomiendo ahora que agarren el taser de nuevo y noqueen a gran y a gran pa para poder quitar el tornillo con total tranquilidad, y subir así las rejas de la puerta. Después pueden aturdirlos de nuevo en el sótano o pulsa el botón del armario de pinchos. Lo que prefieran. Y ahora una vez que los abuelos estén noqueados nos dedicaremos a usar todos los objetos que anteriormente hemos bajado por el hueco que da a la ducha. Usarán la palanca para quitar las dos tablas de la puerta. Pondrán el pomo en su lugar. Y finalmente usarán la llave azul para quitar el candado. En todo este proceso de llevar los objetos a la puerta principal y utilizarlos, si estás jugando en dificultades avanzadas, es normal que granny y grandpa reaparezcan al cabo de unos minutos o segundos, así que les recomiendo que si están jugando en hard o extremo, cada vez que pongan un objeto disparen a ambos ancianos con el taser, para así evitar que te mates mientras trasladas los objetos. Y una vez ya estén desactivados todos los seguros, solo nos quedará una única cosa. Así es, tú, que estás viendo este video y que acaba de completar granny capítulo 2. Te pido que dejes tu like si este tutorial te ha resultado útil. Ahora si finalmente podremos escapar. Si el siguiente tutorial te ha gustado o te ha resultado útil puedes apoyarme dejando tu like y suscribiéndote a mi canal para que les traiga más de estos en el futuro. Dicho eso nos vemos pronto, hasta la próxima. ¡Gracias!